¡Ajá! ¡Adiós! ¡Ana todos los chupadores! ¡Valte yo! ¡Adiós! 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 Tú tienes la culpa que yo me borracho viva Tú tienes la culpa que yo me borracho muera Sirve mi otra copa, señorita y cortinera Te quiero tomar por esa ingranda mujer Tú tienes la culpa que yo me borracho viva Tú tienes la culpa que yo me borracho muera Sirve mi otra copa, señorita y cortinera Pero la integridad me retraí por la mujer Tú tienes la culpa que yo me borracho Tú tienes la culpa que yo me borracho muera Sirve mi otra copa, señorita y cortinera Pero la integridad me retraí por la mujer ¡Ele!